¿Qué pasó muchachos? Estamos en el turno 107 con Dido. Vamos a prepararnos ya para fundar esta ciudad el próximo turno. El próximo turno la fundamos. Tenemos esta unidad por acá que tiene la posibilidad de... Pues de movimiento, pero pues aquí la vamos a dejar por si sale alguna otra galera de aquí. No nos cause problemas, este señor que sigue aquí fortificado. Hasta que fundemos la ciudad vamos a quitar esto para ganar 3 puntos de época. Por cierto, estamos ya prácticamente a un turno de ganar aquí un gran general. Y ya casi también estamos a punto de sacar el gran profeta. Nos quedan todavía 7 turnos para el cambio de época. Yo creo que sí vamos a llegar a una época dorada, creo que sí. No veo cómo no llegaríamos. Y bueno, pues nos queda por aquí seguir con el gato para acá. Este señor ya vamos a cortar esto de aquí. Pero vamos a ponérselo a la zona industrial. A la zona industrial. Vamos a ver si la completamos. Espero que sí le quedan 72. A ver, vamos a ver. Yo creo que sí. Si no, le va a quedar como un turno más o menos. A ver, dos turnos le quedan. Me cago en su puta madre. Me cago en su puta madre. Bueno, a ver, Magnus ya definitivamente ya no lo necesitamos aquí. Así que tenemos que mandar a Magnus a su próxima tarea. Yo creo que su próxima tarea sería en Cartagena. En Cartagena tenemos un montonal de cosas que cortar. Y ya tiene que empezar a desarrollarse esta ciudad. Entonces vamos a mandarlo a Cartagena para ver si ponemos la zona industrial de Cartagena. Vamos a mandarlo entonces a Cartagena, si no me equivoco. Yo creo que sí. Vamos a mandarlo a Cartagena. Y aquí nos quedamos ya faltantes de esto. ¿Cómo se llama? De población. Así que vamos a mandar ahora a Liang. Aquí a Tyre. Vamos a mandar a Liang a Tyre. ¿Dónde está Liang? ¿Dónde está Liang? Vamos a mandarla a Tyre para poner esta bonita cosa. La fuente de esta maníaca. Creo que llegamos al feudalismo en dos turnos. Perfecto. 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 Y este señor lo vamos a mandar. Yo creo que a poner estos olivos. Fíjense que me dice Inglaterra que me quiere intercambiar. Capture me propone un trato que es fronteras abiertas. Se lo vamos a aceptar. Creo que se lo vamos a aceptar. Y Inglaterra cancela su negociación. Es que creo que Inglaterra quiere que le... Ahora sí me quiere vender sus recursos de lujos, pero ahora no. De hecho ya no necesito el ámbar, porque el ámbar de hecho ya tengo. Y lo otro que necesitaba eran olivos, pero olivos estoy a punto de conseguirlos. Estoy a nada de conseguir los olivos. Entonces yo creo que... O sea, por el momento... No, gracias. Entonces vamos a venir aquí a embarcarnos en el próximo turno. Y bueno, pues tenemos una ruta comercial disponible, pero no tengo suficiente oro para comprar al comerciante. Sería una ruta desde Cartagena y necesito 245 de oro. Creo que el próximo turno ya los tengo. Entonces vamos a dejarlo por aquí y nos vemos en el próximo turno. ¡Gracias! ¡Gracias!